bienvenidas amigas señores bienvenidos a Radio Mujer esto es el club de mamás en el que también están incluidos porque vamos a entender cómo podemos transformar nuestras vidas y apoyar en la educación y la crianza de nuestros hijos niñas, niños, nietos, sobrinos hoy un tema que la Fundación Paz siempre nos auxilia que es la prevención del abuso sexual infantil nos va a informar cómo es que los sobrevivientes son supervivientes se convierten en supervivientes hoy vamos a tratar este tema para que todos aprendamos bienvenidos, así comenzamos porque estará con nosotros la doctora Carlota Tello que nos auxiliará para entender este tema, así que bienvenidos iniciamos La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora Club de Mamás con Claudia Caballero únete ya Así damos inicio al equipo de Club de Mamás conformado por Karen Escamilla en la producción de este programa Toño Orejel en la parte del audio y los controles técnicos está Valeria Valdés en los teléfonos y Abraham Mendoza en las cámaras tú nos puedes ver nos puedes seguir por www.radiomujer.com.mx Nuestra invitada hoy es la doctora Carlota Tello de Fundación Paz y de Tejiendo Redes la Asociación Civil ¿Cómo estás Carlota? Muy contenta de estar aquí en tu programa muy contenta Me decías que este es un trabajo o de alguna manera este es el encauce que han estado dando para el apoyo en la prevención de abuso sexual infantil y en el tratamiento de quienes ya han vivido esta experiencia en sus vidas Así es Mira Fundación Paz desde que se desde que se funda pues perdón por la por el plenar pero desde 2010 que hemos estado trabajando bueno trabajamos primero un programa muy importante sobre prevención de abuso sexual infantil en escuelas en instituciones en organizaciones etcétera pero cuando haces prevención siempre surgen casos ¿no? Entonces estás haciendo la prevención y pues no falta el niño que levante la manita y que te diga me está pasando eso que estás diciendo Entonces rápidamente tuvimos que pues ponernos a trabajar en un protocolo de atención que pudiera dar respuesta a esas necesidades de esos sobrevivientes en ese momento y bueno poco a poco nos dimos cuenta que un niño que ha sido abusado pues es porque ha tenido carencias carencias importantes de educación sexual en primer lugar carencias importantes de una figura de confianza dentro de la familia a veces suceden cosas que los niños se quedan muy callados porque no le tienen confianza ni a mamá ni a papá ni a un tío ni a nadie que pueda ayudarlos que pueda tener herramientas para poderlos ayudar en caso de haber vivido algún no digo abuso sexual cualquier otra cosa si cualquier otra cosa si alguien se burló de ellos los hizo sentir mal claro les da les da vergüenza incluso comunicarlo sí contárselo a alguien contárselo a alguien entonces bueno pues hemos estado trabajando mucho en dar todas esas herramientas que le hicieron falta y que fueron las que propiciaron el abuso por un lado y por otro pues ya el tratamiento del abuso en sí que tiene que ver con el perdón que tiene que ver con que entienda que él no hizo nada para que haya tenido ese abuso él no es culpable el culpable y el responsable es el otro en general el adulto algunos adolescentes pero lo que más nos hemos encontrado es adultos que abusan de las niñas y los niños me gustaría que como en cada programa que hacemos Carlota se animaran las mamás que te escuchan claro que todos quienes están ahora participando de este programa nosotros de este lado pero ustedes en el lado más importante que es recibiendo esta información nos puedan también contar si quieren sobre todo para que esto sirva para todos de cómo podemos detectar tú decías que cuando van e imparten cursos o pláticas siempre sale un niño o una niña que dice sí a mí me pasó esto sí esto de lo que están ustedes hablando a mí me ocurrió qué es lo que qué es lo que ocultan niñas y niños sé que son de muchas formas hay diversas maneras de que el abuso sexual infantil se presente o el abuso a los niños nos has hablado de ello pero por ejemplo para ir poniéndole nombre ir pensando en que esto es posible y que incluso los adultos que hoy te oyen pueden decir sí a mí me pasó esto de niño y tampoco se lo dije a nadie claro claro bueno hemos tenido pues todo el espectro yo creo del abuso sexual en la fundación en estos siete años desde el tío que mete la mano por debajo de los chones de la niña o el tío o el papá o el padrino padrino etcétera que le quita los chones a un niño para toquetearlo en todas sus genitales o también la contraparte que es el adulto se desnuda frente al niño y lo hace que lo toque ya aunque no lo tocara ya es abuso sexual el hecho de desnudarse delante del niño para ser visto y para provocarlo no la provocación erótica en un niño ya es un abuso sexual infantil aunque no hubiera tocamientos sí aunque no hubiera tocamientos ya en el momento que el otro se desnuda y le dice que mire o le enseña sus partes etcétera pues ya desde ahí ya hay abuso y probablemente sea un primer acercamiento y poco a poco se den otros acercamientos ¿no? porque al principio el niño pues le da mucho miedo lo que está viendo no sabe que está viendo ese es el principal factor por el cual se genera el trauma en las niñas y los niños porque estar de frente a un abuso sexual los rebasa rebasa sus herramientas sus conocimientos su maduración cerebral y entonces eso que lo rebasa es lo más probable es que se haga un trauma en ese niño si nos escuchas y quieres participar pues aprovecha que está la doctora Carlota Tello que además muchos la reconocen porque forma parte de la historia de Radio Mujer con tu programa que tuviste en las noches y que yo estoy segura que todavía algún despistado cuando te busca en la radio dice ay ahora no escuché a Carlota pero por fortuna puedes estar en los micrófonos en la colaboración de este y otros temas para que la saluden en nuestros teléfonos de cabina les recuerdo en Radio Mujer tenemos dos líneas 3122-1190 es una de ellas otro es el 3647-1883 puedes también utilizar el WhatsApp que es muy sencillo y para todos muy práctico enviar un mensaje de texto el número es el 3310-190712 yo sé que no son temas fáciles yo sé que no vas a mandar por WhatsApp la historia de algo que además te pudo haber ocurrido cuando niña o joven y que no se lo has dicho a nadie pues tal vez decirlo escribirlo por WhatsApp para un programa de radio pero lo que me maravilla siempre es que nos tengan esta gran confianza y que aquí se han podido eso explayar romper el silencio muchos silencios se han roto quizá en ese anonimato porque no necesitas decirnos tus datos tu nombre el que te animes a contar para poder esto rompiendo el silencio formar parte de la prevención es importante que hablemos ¿verdad? así es muy importante y si si se han roto en otros programas este muchos silencios que eso es muy saludable bueno si tú quieres además porque debe ser un peso enorme que se siente en la vida guardar un un secreto de este tipo ajá claro porque pues puedes crecer pero pero la manera en la que lo viviste de niño lo sigues lo sigues experimentando lo sigues cargando prevención de abuso sexual infantil me ayudan con el tema bienvenidos todos y está aquí con nosotros la doctora Carlota Tello vamos a seguirle Carlota tenemos un par de minutos antes de irnos a la pausa perfecto fíjate que es muy importante romper el silencio porque el abuso sexual es transgeneracional entonces no quiero meter miedo ni asustar ni entrar en pánico pero si no hablamos de un abuso sexual que se cometió en una generación se va a seguir se va a seguir experimentando en otras generaciones entonces es increíble pero no hemos tenido ni un caso de abuso donde mamá abuela tía tío etcétera haya vivido abuso sexual y lo haya confinado al silencio entonces por eso es importante hablarlo por eso es importante ir a terapia si es que traemos un abuso arrastrando o cargando porque queremos que nuestros hijos e hijas estén sanos entonces es muy fuerte lo que les estoy diciendo es cierto pero es verdad hay una pregunta ya y eso también está bien tú dices bueno yo no tengo nada que compartir porque no guardo ningún tipo de estos secretos de los que están hablando pero tengo dudas aprovechen entonces el programa es para eso y nos llega la primera dice hola por prevención qué características tiene el abusador para que uno pueda prevenir y tener cuidado con nuestros niños saludos y qué bueno que ayuden con estos temas te parece si después de la pausa comercial nos respondes Carlota Tello está aquí con nosotros hablamos de abuso sexual infantil para su prevención y nos va a explicar cómo es que se pueden transformar en sobrevivientes en supervivientes los sobrevivientes de abuso sexual nos acompaña y regresamos después de esto son las 11 con 18 minutos vamos a empezar a transmitir también en vivo como lo hacemos por Radio Mujer en internet tú sabes que nos encuentras en nuestra plataforma digital y con las redes sociales de Radio Mujer pues siempre estamos también pues haciendo mucho ruido o ese es nuestro interés para que tú las conozcas el Facebook es Radio Mujer Guadalajara el Twitter es arroba Radio Mujer 1040 y en este momento yo estoy poniendo mi camarita de Club de Mamás con el Facebook para que saluden también ahí a la doctora Carlota Tello si ustedes van a este pueden mandar un mensaje a sus amigas que saben que no están escuchando la radio pero pueden vernos por internet claro estamos saludándoles la doctora Carlota Tello de la Fundación Paz hoy viene en representación de la Fundación Paz nos está hablando de abuso sexual infantil obviamente para su prevención y este tema de transformar sobrevivientes en supervivientes a ver cuéntanos de esto tú decías si esto ha sido el camino recorrido este ha sido el camino cualquier niño que llegue a la fundación porque vivió un abuso sexual infantil lo vamos a dar de alta siendo un niño mucho más fuerte y poderoso cuidándose mucho mejor ¿por qué? porque mira Lalo es es bien sabio bien sabio Lalo es el presidente de la Fundación Paz él vivió abuso sexual y varias veces aquí en este programa nos ha platicado su testimonio y él nos dice una cosa bien cierta una vez que un niño ha vivido el abuso que es llevado a terapia con nosotros o con cualquier otra persona no quiero decir que somos los únicos este niño va a adquirir un montón de herramientas durante todo el proceso de terapia que le van a ayudar no sólo a quitarse como la carga del abuso sino también a darle muchas posibilidades de crecimiento él dice bueno a algunos nos tocó vivir abuso sexual pero a otros nos tocó vivir otras cosas entonces sí es grave si lo vemos solamente como ah el abuso sexual y aparte todo lo relacionado con sexo nos da miedo entonces todavía no nos hemos podido quitar el miedo a la educación sexual a hablar de sexo porque creemos que sólo estamos hablando de genitalidad sin embargo él dice bueno a algunos les ha tocado pues que desgraciadamente el mamá o papá se mueran o les ha tocado vivir un desastre como el de la ciudad de méxico la semana pasada o les ha tocado que vivan bullying en la escuela bueno todas esas cosas van a ser muy graves y van a dar en la persona que los vive que lo vive pues de momento un trauma lo que se dice trauma ahorita les explico para que no para poder estar hablando de con un vocabulario que todos nos entendamos pero si salimos de eso podemos salir del abuso sexual también y vamos a salir fortalecidos de eso se trata no es solamente entrarle al abuso sino darle todas las herramientas al niño para que sea un niño feliz eso es lo que vamos a conseguir con la terapia entonces que sea un niño feliz que tenga mejores relaciones interpersonales que respete a los demás que tenga tolerancia hacia lo diverso que pueda pararse y decir esta es mi idea pero si es tu idea yo no comulgo con ella te respeto igual te quiero entonces todo lo que hacemos nosotros que tiene base en educación para la paz que es una educación que se educa no nacemos estando en paz y tampoco estar en paz quiere decir que estemos con los brazos cruzados sino que es una paz activa es una paz que tiene que ver con tolerancia la frustración que tiene que ver con tolerar a los demás que son diferentes a mí que tiene que ver con apoyar a los otros que están viviendo bullying porque principalmente el problema que nos encontramos en las escuelas en los grupos humanos en los grupos de niños y niñas es que hay unos poquitos que están siendo lastimados por alguna razón y hay otros poquitos que a lo mejor lastiman pero hay una gran masa que está con los brazos cruzados ese es el verdadero problema ese es el verdadero problema fíjate que la semana pasada tuvimos aquí al doctor maravilloso Eusebio Rubio que es el fundador de los de los cuatro olones de la sexualidad para entender y él está haciendo ahorita mucho énfasis en la CEP para que toda la educación sexual que se da a través de la CEP de los libros de texto gratuitos y todo lo demás toda la capacitación a los maestros principalmente de escuelas públicas vaya directamente a la educación sexual para la prevención del abuso porque dice que igual que nosotros que ya basta de estar tolerando el abuso sexual infantil pensando que los niños no hablan pensando que los niños lo van a guardar en secreto y que no pasa nada si pasa pensando de entrada que no existe que no existe porque cuando te escuchamos y a mí me gustaría que ahondaras en esto Carlota cuando te escuchamos decir que el niño con abuso sexual este que llega con ustedes para un tratado o que los lleva sus papás o algún adulto que sabe de la Fundación Paz y acude a ustedes llega y puede transformar esto en algo que realmente se transforme su vida pero esto quiere decir que existe el abuso sexual claro entonces me gustaría que nos ubicaras en la realidad ustedes tienen cifras estadísticas que probablemente suenen a números nada más pero con eso también nos damos una idea de qué tan común sigue siendo el abuso sexual infantil y por eso estamos tratándolo aquí si dos de cada de cada diez niños antes de cumplir dieciocho años van a ser abusados quiere decir que el veinte por ciento de la población de niñas y niños puede ser abusada en un momento dado antes de cumplir los dieciocho años esa es la estadística en México en México y en el mundo o sea en México estamos igual de mal que en el mundo igual de mal que en el mundo en Estados Unidos es igual en México es igual y las cifras que hemos sacado en Fundación Paz de todos estos siete años van más o menos por la misma línea ¿quiénes o en qué circunstancias se da el abuso sexual infantil? hace rato con la pregunta que hacía la mamá que apenas vamos a escuchar la respuesta ella preguntaba las características del abusador o sea buscando a ver de quién cuido a mis hijos fíjate que es una pregunta muy interesante sin embargo no hay respuesta ojalá tuvieran los abusadores un punto rojo en la nariz o en la frente que nos dijera ah pues ahí va un abusador realmente no son personas mentalmente enfermas no son personas que tuviéramos que llevar a un psiquiátrico no son personas que pues que sean si es un si es es algo no está bien con ellos si es una cuestión que tiene que ver con una penalización algo no está bien con ellos pero no se les nota es lo que quiero decir bien si es delito pero no se les nota que vayan a cometer ese delito que si se puede saber si es una una persona que nunca tuvo educación sexual y que no sabe regular su propia sexualidad pero dime cómo te das cuenta de eso ni modo de andarle preguntando a todo mundo verdad entonces si segurito segurito no le dieron educación sexual y no sabe qué hacer con su cuerpo y con su impulso sexual entonces no sabe regular su sexualidad y entonces cuando tiene el impulso cuando tiene el deseo se le hace fácil tomar al primero que está ahí al lado que puede ser un niño o una niña de cinco años mira el otro día me trajeron una niña que la verdad me impactó empecé a decir yo malas palabras delante de la mamá lo cual le pido perdón pero qué barbaridad una niñita de cinco años que entra a segundo de kinder en un kinder nuevo y a la semana de estar en la escuela el maestro de quién sabe qué cosa en el kinder ya estaba abusando de ella o sea no puede ser si sabes qué frustración y nos sigue dando mucho coraje nos sigue dando mucha frustración no podemos con eso o sea es demasiado fuerte sí como porque un maestro de treinta y cinco años de treinta y seis años que seguramente pasó no y que seguramente pasó por unos filtros en esa escuela sí y en todos los lugares donde cuando menos tengan la decencia de pedir referencias o algo pues nunca te van a dar referencias de eso claro cómo le haces para conseguir referencias de eso a ver señor maestro usted ha querido abusar alguna vez de sus alumnos no pues te va a decir que no pues está como las preguntas que te hacen cuando sacas la visa claro usted piensa explotar una bomba allá fuera del consulado claro entonces no se puede saber qué es lo que sí podemos hacer eso es lo más importante lo que sí podemos hacer es darle educación sexual a tu hijo y a tu hija que se cuiden que cuiden su cuerpo de verdad que se amen que se respeten que se valoren son personas pero cómo se va a valorar un niño si en la casa le dices ya cállate tú no sabes de eso o no ahorita estoy muy ocupada no me platiques o cualquier otra cosa que lo haga que lo minimices que no lo consideres persona eso es lo más importante tus hijos y tus hijas son personas en este país tienen personalidad jurídica las niñas y los niños son valiosos darle su valía escúchalos ponte a su nivel y no bajes a tu nivel sube a su nivel porque nuestros hijos y nuestras hijas tienen un nivel más alto que el nuestro nosotros ya tenemos mil telarañas en la cabeza nosotros conceptualizamos el abuso sexual de una manera distinta el niño que lo vive si te tiene confianza fácilmente lo va a decir si te tiene confianza con sus palabras con su sencillez con eso que no le gustó porque me dolió que me picaran mi colita porque me dolió que me tiran las manos debajo de mis chones porque no no considero que eso está bien porque me incomodó ¿sí? y una mamá que escucha me sentí incómoda pues puede pensar todo lo malo de un abuso sexual pero porque ya tenemos la cabeza llena de cosas que tienen que ver con la sexualidad con muchos mitos con muchos tabúes con muchas falacias y entonces se puede espeluznar al escuchar esto pero el niño te lo dice con sencillez y con esa sencillez hay que contestarle bien estás escuchando a la doctora Carlota Tello vamos a continuar con ella te invito por supuesto a que también participes con tu opinión con tu comentario o tus dudas y preguntas el número de mensaje para el whatsapp es el 3310 190712 que son los teléfonos que están aquí para tu disposición en Radio Mujer también en cabina 36471883 en inbox las mamás y papás que nos ven ahorita Cecilia te mando un saludo Carlota ahorita regresamos con ella este es el mundo Radio Mujer que gira los 365 días del año en el 1040 AM Radio Mujer XC BBB 10 mil watts de potencia una emisora de grupo Promomedios Radio ubicada en la avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle Guadalajara Jalisco México estamos de regreso en el programa Club de Mamás en Radio nos está explicando la doctora Carlota Tello porque es importante que brindemos a nuestros hijos educación sexual y yo le pregunté aquí tras bambalinas que ustedes también lo pueden seguir y si no es posible en este momento en vivo en la transmisión del Facebook live o en nuestra transmisión de radiomujer.com.mx o en la radio pues que después busquen este programa en el canal de YouTube de Radio Mujer que es Radio Mujer GDL o que se vayan a mi Facebook de Club de Mamás y que después lo puedan ver con toda la tranquilidad lo puedan entender compartir por supuesto porque a veces nosotros ya sabemos de esto pero siempre será útil que quienes tienen hijos pequeños niñas niños jóvenes puedan empaparse de este tema entenderlo y llevarlo a las pláticas de los domingos familiares o de las mamás que estamos ahí en el cumpleaños ¿verdad? comiendo papitas a ver vamos a platicar a ver ¿qué les hemos dicho a nuestros hijos? ¿de qué manera abordamos la educación sexual? todavía tenemos muchas dudas los adultos Carlota y mucho miedo sí, sí, sí porque le tenemos miedo al tema de la sexualidad porque no sabemos qué es sexualidad como te decía la semana pasada que estuvo aquí Eusebio pues nos recordaba de su teoría que es una teoría tan maravillosa para entender la sexualidad y que tiene que ver con entender el género la reproductividad el erotismo y los vínculos afectivos desde ahí retoma todos estos cuatro temas y de ahí surge la educación sexual ¿qué tiene que ver con reproductividad? pues tiene que ver el cuerpo y tiene que ver los nombres verdaderos de todas las partes del cuerpo no nada más de la cara o del cuerpo como si fuéramos angelitos sin genitales sino enséñales a tus hijos todas las partes del cuerpo para qué sirven para qué son por qué las tienen que respetar cuidar limpiar etcétera ¿no? para que se vayan apropiando de su propio cuerpo el cuerpo es donde vivimos vivimos dentro del cuerpo el cuerpo la vida de una persona es mucho más que un cuerpo pero bueno mientras estemos aquí en esta en este mundo pues vamos a estar viviendo en este cuerpo y entonces cualquier cosa que se haga a favor del cuerpo del valor del cuerpo etcétera pues va a ser una cuestión muy buena para evitar el abuso sexual pero también tenemos que enseñarles que son niños y niñas y que aunque somos diferentes somos igual de valiosos que no hay actividades solo para niñas ni actividades solo para niños que todos podemos hacer de todo ¿sí? que las niñas pudieran jugar fútbol americano si así lo quieren y que los niños pudieran estudiar ballet si así lo quieren no hay actividades para niñas y niños ¿qué otra cosa? la parte del deseo la parte del placer ¿por qué? siento rico cuando me abrazas ¿cómo puedo distinguir de un abrazo sano a un abrazo que no es tan sano? ¿cómo puedo distinguir cómo puedo percibir que alguien se acerca y me abraza y ese abrazo me dio ñañaras me dio desconfianza me hizo sentir incómodo bueno que lo perciban y que lo puedan hablar porque muchas muchas veces hemos enseñado a los niños que tienes que besar a fulanito a sutanito y a menganito tienes que abrazarlo porque es de mala educación decir no a un abrazo y entonces los niños se quedan callados aunque están sintiendo que a lo mejor esa persona puede tener intenciones distintas a un abrazo sano a un abrazo afectivo ¿no? entonces también que lo puedan decir que te lo puedan decir tranquilamente que no se vayan a encontrar con una cara enojada de tu parte porque se están quejando de un tío o de un primo etcétera ¿no? hubo un caso que a mí me impactó mucho de un tío que estaba en Estados Unidos y que venía una vez al año nada más y en la familia este estaba la sobrina consentida entonces todo el mundo le decía a la niña ah ya va a venir tu tío y te va a traer camisetas y dulces y milky ways y no sé cuánta cosa para que ahora que viene de Estados Unidos claro como tú eres la chiqueada y todo el mundo se congratulaba de que era la chiqueada pero cada vez que venía ese tío de Estados Unidos durante tres o cuatro años que estuvo viniendo le obligaba a hacerle sexo oral ¿no? esta niñita a este tío entonces el tío claro llegaba y la llevaba al cine y la llevaba a comprar cosas y le traía dinero y le traía muchas cosas y toda la familia feliz y seguramente que la tendría la tendría amenazada de no le vayas a decir a tus papás porque no te van a querer de todas maneras fíjate que no era tal amenaza en ese caso no era tal amenaza pero la niña sentía que todo el mundo esperaba al tío con toda la ilusión del mundo no quería decepcionar a nadie no quería decepcionar a nadie y además todo el mundo le decía pero claro que tú eres la chiqueada la consentida la no sé qué la no sé cuánto entonces ella se quedaba callada o sea se sacrificaba por todos sí imagínate qué edad tendría ella tuvo la primera vez cinco años y cuando tuvo nueve años lo dijo dijo no puedo más con esto o sea lo pudo haber dicho desde la primera vez desde la primera vez el asunto de lo que estamos hablando es que si platicamos con nuestros hijos de que esto sucede ajá y de que puede incluso suceder con alguno de nuestros conocidos o familiares claro que tienen ellos o deben tener la confianza de ir y contárnoslo que se los vamos a creer que no los vamos a juzgar con la primera vez que suceda para que el trauma no sea mayor para solucionarlo lo más pronto posible que cuál es la solución poner en seguridad a ese niño o sea aquí si se pudo prevenir si realmente pudieron haber estado vigilando que el tío no se metiera a la recámara de la niña o que no anduvieran solos siempre claro pero nadie desconfiaba bueno estamos recibiendo y qué bueno que se rompe el silencio así ahorita con este ejemplo que tú y este testimonio que tú nos compartes pero aquí hay uno en el whatsapp de alguien que escribe y que dice yo nunca le había platicado sobre esto a nadie yo cuando era niña un tío me tocaba cuando yo ya no quería me decía que él leyó que eso era bueno para curar mi enfermedad de asma yo te invito a que nos sigas escuchando y a que y a que no sé qué edad tengas hoy y cuándo sucedió esto de cuando eras niña pero uno la llamada de otra de nuestras amigas radio escuchas ella es Alicia y pregunta que si puede acudir con ustedes en Fundación Paz después de un abuso sexual de 30 años que si se puede trabajar con la persona para quitar sus traumas por supuesto que sí por supuesto que sí pues darnos en este momento los datos de Fundación Paz por favor los teléfonos son 3642-2803 y 3125-2286 con muchísimo gusto la atendemos pueden encontrar también en redes sociales a Fundación Paz así es en Fundación Paz punto org en en la este ¿cómo se llama? o en Facebook Fundación Paz muy bien acuérdense que Paz es con S porque son las siglas de prevención de abuso sexual infantil bueno están rompiendo el silencio me da mucho gusto dice yo tuve un tocamiento de un tío y nunca se lo dije a nadie hasta que estudié psicología gestalt lo pude recordar y lo hablé ok muchas gracias que bueno que lo pudiste hablar para que si sienten esto confianza dice nuestra amiga que nos contaba que es la primera vez que había platicado de esto es una mujer casada con hijos y esto sucedió hace 23 años claro pero si no lo has hablado y no lo has tratado y no lo has sanado puede sentirse como que ahí está permanente todos los días todos los días todos los días y la lucha constante entonces te desgasta muchísimo bueno Alicia preguntaba de los traumas que le sucede a una persona y lo mencionaste al principio claro como se hace el trauma bueno hay una situación que me rebasa ya lo habíamos dicho y esa situación que me rebasa fue muy dolorosa no puedo no puedo ponerla en ningún lugar porque no hay nada parecido nada conocido no tengo contexto donde donde colocarlo entonces se coloca en el inconsciente y ahí empieza a generar hagan de cuenta que se hiciera como una burbujita y ahí se queda guardado pero ahí empieza a generar miedos miedo hacia las otras personas del sexo opuesto si fue alguien del sexo opuesto que me que provocó el abuso miedo a mi propia sexualidad miedo a que yo haya hecho algo para para haber vivido eso que no lo entiendo si no le puedo como si yo me lo hubiera merecido como si yo me lo hubiera merecido pero ya eso es muy elaborado el merecimiento sino es algo que no le puedo poner ni nombre y entonces se queda ahí provocando como miedos incomodidades etcétera conforme pasa el tiempo eso se va haciendo más como te diré más profundo más crudo y entonces puedo parecer que estoy muy sana pero en el momento que tengo una relación con alguien surge otra vez ese trauma y entonces es como si lo viviera en ese momento no importa que ya tenga 30 años esas son las características del trauma tú consideras que es preciso hablar por ejemplo de qué de qué historias hablamos con nuestros hijos tú mencionabas hace rato lo básico empezar a hablarles claro de ellos de su cuerpo de su cuerpo de su ser niña de su ser niño de por qué todos merecemos respeto por qué los demás merecen respeto de que si te amas y te respetas y te valoras tú primero entonces los demás lo van a hacer contigo pero si tú no valoras tu cuerpo pues nosotros no tenemos por qué valorar ese cuerpo entonces sí es muy importante empezar a trabajar toda esta parte y desde un ambiente amable ser amables dentro de la familia es muy importante de repente yo veo familias que son muy amables con los que llegan afuera con los que llegan ah mira llegó tu tía fulanita hay que ofrecerle no sé qué no sé cuánto qué tanto les ofreces cosas a tus hijos a tus hijas a tu esposo tu esposo a tu mujer qué tanto somos amables dentro de la familia o porque ya nos vemos diario y somos cotidianos ya podemos ser groseros y no saludarnos ni nada no todo toda esa parte de amabilidad dentro del clan familiar es muy importante para la confianza con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos quédate con nosotros en club de mamás son las once cuarenta y ocho gracias 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 porque a la doctora Carlota y a la fundación paz los vamos a seguir invitando para seguir hablando de este tema con mucho gusto pero de qué sirve si no nos involucramos todos los que estamos escuchando dice buenas tardes una niña de cinco años tengo en casa y la verdad es que nunca he hablado con ella de sexualidad porque no sé cómo empezar no sé qué decirle no me animo habrá algún curso para padres o un libro que me pueda ayudar que me recomiendan Carlota sí sí hay las dos cosas continuamente estamos teniendo cursos en fundación paz para papás vamos a las escuelas también y hablamos con con los padres de familia pero también si te metes a la página de fundación paz punto org ahí están todos los manuales para papás para niños ahí te vas a encontrar manuales de educación sexual y prevención de abuso para niños desde los tres años en adelante entonces ahí está toda la información la puedes bajar la puedes imprimir pues este como son libros de trabajo puedes trabajar con tu niña etcétera pero lo más importante es ese acercamiento y ese vínculo afectivo de mamá a hija para que tu hija te tenga confianza siempre siempre y también puede ser a veces pensamos solo en las niñas pero si también los niños y niñas niñas y niños sí en este caso pues es es una niña la que nos habló bueno te escribe te nos escribe anónimo dice mi hija a la edad de 10 años le gustaba ir con sus vecinos a jugar a su casa y uno de los niños era más grande tenía 14 años un día se quedó a dormir y al día siguiente ella me dijo que este niño la había manoseado en ese entonces me molesté y fui a hablar con su mamá y al igual ella se enojó después de esto yo no volví a tocar el tema con mi hija ella ahora es un adulto de 24 años está casada pero está teniendo problemas con su esposo referente a este tema ¿cómo puedo manejar su situación ahora que ella ya es adulta? tiene que ir a terapia lo que sucede es que aunque sea una sola vez que haya tenido estos tocamientos pues sí se generó sí se generó trauma y esto repercute en su vida ya cuando cuando tiene una pareja ¿se acuerdan que les había dicho en el corte anterior? eso generalmente es producto del trauma de momento parece que no pasa nada de momento parece tú hiciste lo correcto le brindaste la seguridad que esa niña necesitaba no la dejaste ir a otra casa etcétera pero con eso tuvo suficiente para empezar a generar un trauma y en su vida de casada entonces bueno este este asunto vuelve a salir tiene que ir a terapia realmente como mamá no podemos ayudar mucho bien bueno le puedes ayudar pasándole los datos a Fundación Pasos Rosalba dice si una niña de 6 años duerme con un hombre que no es su papá ¿está bien? su papá los abandonó y la niña ve a este hombre como su papá pues conviven mucho no claro que no está bien claro que no este ni ni aunque fuera su papá digo un niño de 6 años a ninguna edad los niños es sano que duerman con uno eh ni de recién nacidos o sea hay bebecitos desgraciadamente que han muerto asfixiados por porque mamá y papá a fuerza se quieren dormir con ellos los niños necesitan un espacio siempre y cuando sea eh como les diré factible porque bueno pues en nuestro país hay mucha pobreza que el niño duerma solo en su camita si que duerma con la hermanita que más o menos son de la edad ¿no? cuando son ocho hijos en una familia pues seguramente que tienen que compartir camas pero este pero con con un hombre que no sabemos ni quién es ni nada pues no no tendría por qué dormir con un hombre ni con su papá ni con su padrastro ni con su tío ni con nada o sea no ¿qué sucede con el tema del baño? que también este es un momento en el en el espacio privado de los hogares donde ah pues sí se sigue bañando con su papá sí claro mira mamás papás niños y niñas se pueden bañar juntos más o menos hasta los seis siete años porque pues es también un tipo de educación sexual conocer los cuerpos desnudos de los mayores también nos hace reflexionar y podemos aprovechar la escena como para decir bueno pues estas son las partes del cuerpo ¿no? y cuando crezcas pues tus tus senos van a crecer etcétera el pene los testículos la salida del vello bueno dependiendo de la edad pues pero llega un momento en que los mismos niños a veces es a los cinco años ¿eh? te dicen ya soy grande ya no quiero bañar contigo o sea lo han visto muy natural no ha habido ningún prejuicio ni nada entonces llega un momento que el niño dice y entonces en ese momento hay que respetar al niño perfecto de aquí en adelante ya te vas a bañar solo es es una parte natural del pudor que llega un momento en que dicen ya no me quiero bañar contigo algunos les llega a los nueve años ¿no? poquitos en promedio llega a los siete a los siete años el niño y la niña dicen ya soy grande ya no me quiero bañar contigo y si se están cambiando en su cuarto no quieren que los veas por supuesto claro no se quieren quitar la camiseta y hay que respetarlo y hay que respetarlo nada de que ay que payaso soy tu madre no 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 hay que respetarlo porque si no lo respetas tú no estás enseñándolo a que respete su propio cuerpo su espacio ¿no? su privacidad etcétera y desde muy chiquitos y chiquitas pues decirles las partes privadas y las partes públicas de nuestro cuerpo ¿no? la carita es una parte pública todo el mundo la puede ver ¿no? los pies las manos los brazos ¿no? y también lo pueden tocar cuando nos saludamos nos tocamos la mano o si alguien te toca el pie pues no pasa nada pero las pompis las piernas la cara interna de las piernas el pecho no puede ser tocado la espalda baja no puede ser tocada porque son partes privadas entonces de ahí empieza la educación sexual con esta parte fuerte de prevención de abuso sexual a veces como padres también nos inquieta saber si que nos vean los hijos expresando nuestro amor a la pareja ¿es parte de la educación sexual o es parte de lo que tendríamos que mantener en secreto y que no vea y que no vea que pasaste y me diste un pellizco a la nalga cuando estaba yo lavando los trastes no, no, no que vean o que no vean toda esa parte de afectividad de la pareja va a tener una repercusión saludable y de seguridad hacia los hijos y las hijas saber que mi mamá y mi papá se aman y se besan y se abrazan y se cuchichean y eso me da seguridad como hijo claro que si y no verlo y que sucede cuando no lo ves y no verlo pues te da inseguridad y dices pues esto se querrán o no se querrán o sea en qué tipo de familia vine a caer claro que no lo dicen así pero lo pueden llegar a pensar así entonces si es muy importante un vínculo sexual afectivo amoroso en la pareja siempre le va a dar seguridad a los niños y a las niñas y conservar en este caso estos límites que también son privados de la pareja también es con permiso cerramos la puerta y le ponemos seguro sí claro por supuesto y los niños y niñas no tienen por qué saber qué está pasando ahí adentro aunque se lo imaginen sí no importa no importa pero sí este esta parte de cerrar la puerta también es muy importante que agregamos porque se nos va el tiempo y nos vamos a despedir que estamos a sus órdenes en Fundación Paz en Tejiendo Redes estamos en Quito 1260 Providencia y cualquier persona que quiera más información que quiera ir a terapia bueno tenemos excelentes terapeutas me incluyo este dentro de la de la fundación para que toda esta esta problemática deje de ser problema y se convierta en un como en en motivación para la vida para la felicidad para la esperanza entonces estamos en el 31 25 22 86 y 36 42 28 03 Violeta pregunta que si repites la página de los manuales que mencionaste claro fundacionpaz.org muy bien son manuales que tú puedes descargar sí que puedes descargar imprimir trabajar etcétera perfecto muchas gracias doctora Carlota muchas gracias a ti Claudia gracias a todos ustedes que nos ayudan a llevar estos temas que sé que no son fáciles a ver aquí hay una última pregunta antes de que te vayas dice respetar el baño a los cuatro como decirle tallate enjabónate pues bueno ahí les estamos enseñando a bañarse claro les estamos enseñando a bañarse y está bien a los cuatro años de los cuatro años en adelante puede la niña el niño este bañarse por sí mismo claro bueno todos estos programas nos llevan a revisar cómo estamos manejando estas cosas nosotros a veces nos parece tan natural y ya cuando escuchamos otro punto de vista decimos ay mira no había yo considerado esto a ver lo voy a platicar con mi pareja yo creo que definitivamente este como muchos otros temas tendrían que ser motivo para que papá y mamá en el caso de que estén juntos criando a sus hijos y aunque estén separados criando a sus hijos también poder tener esta plática porque al pasarte tú los fines de semana con ellos yo no sé qué está pasando ahí poder no sólo hablar que hay que hablar de los miedos que nos da claro sí porque a veces el miedo es el que nos paraliza y mejor no queremos tratar ni oír estos temas luego hablamos un programa sobre los miedos no si quieres los miedos hacia la educación sexual y por qué surgen estos miedos bien muy bien pues muchas gracias a todos y quienes ahorita hicieron unas preguntas por el whatsapp se las voy a pasar antes de que se vaya nuestra querida Carlota por lo pronto yo sí me tengo que despedir en cabina se queda Antonio Orejel está también Karen Escamilla productora de esta estación Radio Mujer y Valeria Valdez en los teléfonos yo me retiro muchas gracias a todos ustedes por su paciencia en este micrófono Claudia Caballero mañana si me acompañan pues seré muy feliz y mientras tanto quédense a escuchar los programas que tiene Radio Mujer para este día martes y pues sigamos atentos a cómo podemos seguir ayudando ya pasó una semana después de la tragedia y sigue habiendo mucha necesidad en muchos lugares de México muchas gracias a todas ustedes que nos trajeron al centro de acopio de Promomedio Radio los víveres que seguro van en camino hacia las manos de quienes lo necesitan y estarán también muy agradecidos de que tuviste tú esta oportunidad de ayudar pero a poco no se siente muy padre ayudar ya ya tú diste y ojalá que a quien a quien lo necesite le caiga muy bien que estoy segura que lo vas a hacer hasta mañana en Punto de las 11 con nuestro Club de Mamás Buen día Buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!